El Reforma hoy, dice, también se lo vamos a aclarar al Reforma. Tras crítica, fíjense la mala fe del Reforma. Bueno, como criticó Ricardo Salinas, ¿no?, eso es lo que está diciendo, le duplicamos la deuda, es decir, ¿qué fue lo que sucedió?, ¿por qué el aumento?, porque lo que hay en juicio, lo que tenía guardado el ministro de la Corte eran 22, 24 mil millones que tenía ahí en el cajón, el ministro Aguilar, pero hay otros asuntos. ¿Saben desde cuándo vienen esos casos?, desde Fox. Entonces, cuando se quiere llegar a un arreglo por esos 22, por lo que tenía en el cajón guardado, el ministro Aguilar, ya llevaba ocho meses ahí, enlatado, encajonado, se decía antes en el congelador, se había hecho una propuesta de quitar multas, recargos, pero no se tocaba lo otro, que vamos a decir es más nuevo, porque esto creo que llega, estos 22 mil millones llegaban hasta el 18, hasta el 2018, más multas, recargos, intereses y por eso aumentaban. Cuando planteo que se le había propuesto una reducción legal, lo que la ley nos permite, y que Ricardo rechaza, dice no, sostiene que no debe nada. Entonces, un periodista me hace el cuestionamiento, ¿cómo es que le va a descontar a su amigo Ricardo José José Salinas?, y hacen una investigación y aparece que con la suma de todos, es Álvaro delgado, delgado, ¿no?, sale como 60 y… pero él no sacaba eso. 67 mil. 67 mil, exactamente, 67 mil. Entonces, viene a la conferencia y dice son 67. Entonces, le pedimos a los técnicos, a los abogados, a los fiscalistas de la Fiscalía, de la Procuraduría Fiscal y del SAT, que nos dijeran cuánto era todo y ya salen los 60 y 3 mil. No quiere decir que eso es, pero no quiere decir que eso ya sea cosa juzgada. Todo esto está, o la mayor parte de estos juicios están en el Poder Judicial. Y si los nuevos no se acreditan o no hay acuerdo, pues pasan también al Poder Judicial. Claro. Pero la jiribilla del Reforma es como crítico, ahí va el doble. Pues no es así, no es de esa manera. Y eso de que AMLO pide pruebas de corrupción es que Ricardo dice que el gobierno es corrupto. Entonces, el que acusa tiene que probar a ver dónde está su acusación y su prueba, porque nosotros no permitimos la corrupción de nadie, o sea, no es nada más la calumnia. Yo llevo años enfrentando la corrupción, años, décadas, pero siempre con pruebas, siempre. Y esto que les hablo de las tranzas durante el gobierno de Calderón con Repsol, presenté las pruebas, presenté las pruebas, incluso hasta denuncias en el Ministerio Público, nada más que pues las archivaron. Entonces, ese es el asunto. Ahora el Universal como nunca está de opositor, ya le ganó al Reforma. Pero qué bueno, porque ya se están pegando una sacudida. Siempre desde que nació ese periódico ha sido un periódico del régimen, es decir, de la mafia del poder, siempre al servicio del dinero. Que yo recuerde, en la etapa postrevolucionaria fue hasta mi paisano, Palavicini, director, fundador, y ya mi paisano no se había portado bien con el finado Madero, lo había traicionado. Y luego se hablaba de que mi paisano, que llegó a ser diputado constituyente, estaba a favor de la compañía de la compañía El Águila, sí, tú me estás haciendo recordar cosas. El Águila era la empresa petrolera que dominaba antes de la expropiación, que era de un inglés, de un inglés. Pierson, muy amigo de Porfirio Díaz. Pierson fue el que hizo como contratista el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz, en la época de Porfirio Díaz. Pierson hizo el ferrocarril del Istmo. Pierson recibió miles de hectáreas en concesión para la explotación del petróleo. Pierson creó la empresa El Águila, la primera refinería de Minatitlán, Pierson, y tenía el periódico a su servicio, El Universal. Y lo que dice Jesús, que es cierto, es que todavía El Universal trae El Águila de la compañía El Águila. ¿Por qué no lo pones? Porque si no… Allá está El Águila, pero eso era antes, ahora son opositores. Pues hacen un periodismo muy crítico, muy profesional, muy objetivo, cercano al pueblo, distante al poder. Todo cambia, ¿no? Pues vamos viendo, vamos… Esa sí puede ser antes. Sí, vamos viendo. Lo que no quiero es que en estos días que faltan para la elección se use. Sí, ninguna de estas situaciones lamentables. Esto no quiere decir que no estamos trabajando, estamos trabajando todos los días. Pero imagínense en época de elecciones, ahí está, pero no crean que es El Águila real nuestra, es El Águila imperial. Entonces, es eso. Sí, bien del New York Times, el Washington Post, desde luego control remoto de Radio Fórmula, a la salida de la reunión con las mamás y los papás de los jóvenes de Ayotzinapa, El Universal, El Reforma, Proceso, Carmen Aristegui, todos. Todos. Entonces, estamos trabajando porque la verdad esa es la enajenación principal en nuestros tiempos, es el amarillismo, el sensacionalismo. Así tienen los premios, el más premiado del mundo es el que vino aquí a calumniarme, un reverendo calumniador, es el más premiado de los periodistas del mundo. Claro, como ya lo he dicho muchas veces y lo tengo que seguir repitiendo, siempre, 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 siempre. dos cosas. Primero, no confundir a los periodistas, camarógrafos, trabajadores de los medios con los dueños de los medios, eso es lo primero, porque ¿qué tienen que ver los dueños con un periodista? Primero, estamos hablando de estos medios mercenarios, ahí hay diferencias. Y lo otro es que hay honrosas excepciones en el periodismo, en los medios, pocos pero mejores, no se puede generalizar. Gracias. 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 Gracias.